La inteligencia artificial te puede ayudar a estudiar más eficientemente. Es una frase que yo nunca realmente pensé decir en la época en la que lo estoy diciendo, pero ahora en día es una realidad. ¿Por qué? Porque aquí tengo ChatGPT a mi lado. Y he estado cacharreándole, intentando un montón de cosas diferentes con este bot, y una de las cosas que me he dado cuenta es que genuinamente si uno aprende a usarlo, puede ser una herramienta de estudio invaluable. Y hoy en este video les quiero comenzar a explicar un poquitico de cómo puede ser ese el caso. Específicamente hablando de Flashcards. ¿Por qué? Porque las Flashcards son una herramienta de estudio que es súper útil. Ya tenemos un video explicándoles cómo hacer sus Flashcards, toda la teoría detrás de eso, la curva del olvido de Ebbinghaus, un montón de información. Pero el resumen es que las Flashcards son una herramienta de estudio activo que nos ayuda a memorizar mucho mejor los datos y por más tiempo los datos. Pero hacer las Flashcards es demorado. Cualquiera que se apuesta realmente a un proceso de hacer Flashcards sabe que toma tiempo, prolonga el estudio y a veces se vuelve un poco inconveniente. A tal punto que hay estudiantes que literalmente prefieren pagarle a otra persona para comprar sus Flashcards a ellos mismos hacerla. Sin embargo, ahora a esas personas se les acabó el negocio porque llegó ChatGPT. Entonces hoy les quiero enseñar cómo uno puede utilizar esta herramienta ChatGPT para crear las mejores Flashcards posibles. Entonces para hacer eso lo primero que me gustaría hacer es mostrarles lo que tengo aquí. Entonces aquí yo tengo ChatGPT, es cierto, a mi izquierda. Y a la derecha tengo un artículo, cierto, un artículo que alguien perfectamente, un estudiante de medicina, lo podrían poner a leer de un día para otro. Entonces lo que voy a hacer aquí es coger una parte de este artículo y la voy a pegar en ChatGPT, cierto. Entonces digamos que a mí me gustaría crear Memo Fichas Flashcards sobre esa parte del artículo. Pero en vez de yo ponerme en el proceso de escribir una a una las preguntas, le voy a decir al ChatGPT, por favor, crea Memo Fichas de Pregunta y Respuesta utilizando la información del siguiente artículo. Ahora bien, hay varias cosas que tener en cuenta aquí. La primera de ellas es que con todas estas herramientas de inteligencia artificial la respuesta que yo voy a obtener va a ser tan buena como la instrucción que yo le doy al bot. Entonces si yo simplemente le digo como haz Memo Fichas de Pregunta y Respuesta, pues él me va a hacer las Memo Fichas como él crea que es mejor, cierto. Pero si por ejemplo yo quiero Memo Fichas de Pregunta, de Respuesta Corta, le tengo que decir eso, haz Memo Fichas de Respuesta Corta. O si por ejemplo quiero que incluya más preguntas, por ejemplo, no sé, incluye más Memo Fichas sobre la Epidemiología de la Neumonía. Entonces eso es lo primero que uno tiene que entender, que si uno realmente quiere sacar el mejor provecho de esto, uno tiene que ser muy preciso y entender exactamente cómo escribirle a la máquina para que ella me dé lo que yo quiero, cierto. Lo segundo es que a veces ella tiene como un límite de palabras. Entonces no esperen que uno pueda coger cualquier artículo, cualquier libro, copiar 100 páginas, pegárselas ahí y que ya haga todo el trabajo. A veces toca descomponer el artículo, pues es como lo mínimo, cierto. Ahora bien, entonces esa es la primera forma en la que uno puede crear Flashcards. Pero hay una segunda forma que incluso es mucho más fácil, para eso voy a quitar esto aquí un segundo, que es simplemente llegando y diciéndole, sin pegarle nada, sin pegarle ningún artículo, diciéndole que me haga Memo Fichas de algún tema. Entonces, por ejemplo, por favor, crea Memo Fichas de Pregunta y Respuesta sobre el Operón Lack. Entonces fíjense que aquí yo no puse absolutamente nada, no leí ningún texto, ella simplemente coge la base de datos que ella tiene y comienza a crear sus preguntas ahí. Y ahora bien, yo no soy el experto en operones, pero para mí las respuestas que él dio son bastante, bastante adecuadas. Y de hecho, uno puede ser, como volvemos al mismo punto, uno puede ser mucho más preciso en lo que uno quiere. Entonces, por ejemplo, crea más Memo Fichas sobre la regulación del Operón Lack. Entonces ella va a coger y va a hacer específicamente Memo Fichas sobre ese tema puntual del Operón Lack. Ahora bien, ese tipo de preguntas que está creando aquí la inteligencia artificial son bastante buenas, pero siguen siendo como muy básicas. A mí me parece que si uno quiere realmente aprovechar esta tecnología, uno tiene que instruirla mejor en crear Memo Fichas mucho más como especializadas y personalizadas. Entonces vamos a dar un ejemplo de cómo uno podría hacer eso. Entonces aquí pegué una parte distinta del artículo que estaba usando aquí ahorita. Y esta vez, en vez de simplemente decirle que haga Memo Fichas, le va a decir, por favor, no siempre tiene que decirle por favor, por favor, crea preguntas de opción múltiple de examen utilizando la información del siguiente artículo. Entonces ella va a coger el artículo y va a comenzar a crear preguntas de opción múltiple. ¡Ah, miren eso! Y hay una cosa que despacio es que ella tiene como un límite de cosas que puede escribir en una sola respuesta. Entonces uno le puede decir simplemente como continúa. Y ella debería seguir haciendo preguntas. Ahí continúa. Fíjense que a veces, por ejemplo, aquí está dando las respuestas, ahorita arriba no está dando las respuestas. Uno le puede decir eso después de que dio la serie de preguntas. Dime las respuestas. O incluyo las respuestas. No incluyo las respuestas. Esetera. Uno puede como decirle específicamente lo que uno quiere que haga. Entonces esto es buenísimo porque uno puede llegar aquí, coger estas preguntas con opciones múltiples, pegarlas en Anki, pegarlas en mis flashcards y que el proceso de resolver una flashcard se vuelva también el proceso de resolver una pregunta tipo examen. Y eso, como ustedes deben saber, porque lo hemos hablado en otros videos y en mi curso de la ciencia como estudiar efectivamente, es una de las mejores técnicas de estudio. De hecho tiene un nombre, se llama el efecto examen o el efecto prueba y es genial. Y aquí esta máquina me lo está facilitando al hacer el examen ella misma. Ahora bien, otro de los usos interesantes de este tipo de inteligencia artificial puede ser ayudarme a traducir sin tener que usar traductores, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo un artículo en inglés. Entonces yo aquí, por ejemplo, le copié una parte a este artículo de Dizziness y le puedo decir, por favor, utiliza el siguiente artículo para crear memo fichas en español de pregunta y respuesta. Vamos a ver qué hace. Ahí está. Entonces ella está cogiendo el artículo que está en inglés, ella misma lo traduce y luego crea la memo ficha. De nuevo, aquí fíjense que, por ejemplo, le hice como muy inespecífico a la instrucción. Fue simplemente memo fichas. Pregunta y respuesta. Si hubiera sido mucho más específico con lo que yo quería, pues incluso me podría dar mejores memo fichas. Pero de por sí que tenga la capacidad de hacer ambas cosas a la vez, traducir y crear memo fichas, es una cosa loca. Ahora bien, hay otro prompt, que prompt es como las instrucciones que uno le da, que uno puede utilizar para crear flashcards bastante buenas, que es el prompt de crear tablas. Por ejemplo, lo que yo hice aquí fue irme a AMBOS, que es una de mis plataformas favoritas para aprender medicina, y busqué dos artículos, uno de enfermedad de Crohn y el otro de colitis ulcerativa. Copié los resúmenes, aquí, ¿cierto? Aquí se los puse los artículos, y le instruí a que hiciera lo siguiente. Crea una tabla comparativa sobre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Utiliza la información de los siguientes artículos y asegúrate de incluir filas para la fisiopatología, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento. Le puse los artículos y veamos a ver cómo le va. Entonces, ahí ya tiene el de fisiopatología, presentación clínica. Bueno, entonces, varias cosas. Fíjense, por ejemplo, que ya incluyó complicaciones. Un toque de fina coquetería, ¿cierto? A mí me gusta eso. Y lo otro, y piensen realmente uno cuánto se hubiera demorado en hacer una tabla así. No es difícil, o sea, no es una cosa, la información está ahí. Pero el solo hecho que era una tabla toma tiempo y él está siguiendo en cinco segundos. Entonces, esto es genuinamente impresionante y súper útil porque uno luego puede coger esta tabla, uno la pega en sus flashcards, la pega en Anki, comienza a hacer lo que se llama Image Occlusion Enhanced. Comienza como a ocluir partes de la imagen y luego la misma flashcard se vuelve simplemente como el proceso de que me muestran la tablita y yo comienzo a recortar cómo es que es la fisiopatología de estas dos enfermedades a esto y esto y se despega como la oclusión y me muestra la respuesta. Entonces, es una manera muy eficiente de hacer flashcards, muy amena y como se pueden dar cuenta, no tomó nada de tiempo. Muy bien, y por último, hay otra forma en la que uno puede aprovecharse esta tecnología para crear flashcards y es integrándola con otras aplicaciones. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo YouTube. Yo en otros videos he hablado que a mí personalmente, cuando yo era estudiante de medicina, YouTube me ayudó muchísimo. Había muchas páginas que me ayudaban mucho para estudiar. Nosotros actualmente también intentamos hacer eso con nuestra audiencia y uno puede utilizar estas charlas de YouTube para hacer flashcards. Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo hice fue me metí al video de Andy de la nueva guía de diabetes de la actualización de 2023 y le di estos tres botones de acá. Ahí me aparece como show transcript. Me aparece algo así. Inicialmente, ustedes va a salir así. Entonces, yo lo que hice fue quitarle estos timestamps dándole a este botón de toggle timestamps. Copié lo que quería copiar. Llegué. Lo voy a pegar acá. Lo pego y lo va a preguntar basándose en la siguiente clase. Crea una serie de memo, fichas de pregunta y respuesta para repasar los puntos más importantes de la clase. Esta es la clase. Vamos a ver cómo le va. Y bueno, fíjense que aquí ya se comienza como a romper un poquito. No es perfecto. Hay algunas preguntas, por ejemplo, que no son relevantes. Otras palabras, por ejemplo, que no coge muy bien, comete el error. Pero bueno, eso también se debe a que YouTube cometió el error a la hora de hacer el transcript de copiar la palabra de manera incorrecta. Pero bueno, fíjense que a pesar de todo eso sigue siendo una muy buena herramienta con usos extremadamente útiles y creo que pueden ayudarnos mucho. Déjenme saber si les gusta y ver más videos de esta clase y nosotros lo hacemos. Por ahora, eso fue todo por este video y nos vemos en la próxima.